Puedes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido y no sepas donde vas, recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá, que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Caer es permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristales tu te jado Perro que ladra, no te asustes nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Sueño cuando era pequeño Sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Sigo, dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo Oye, 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 mira Sofía Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar Él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Ya no te deseo, e-o Solo te dejo, solo te deseo, e-o Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Sigo en mi, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo en tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía Sigo en tu mirada sigo, sin tu mirada